espectáculo. Le decía hace unos momentos que para mí está muy actuado eso de que supuestamente hay un enfrentamiento entre Lili Tellez y Santiago Krill por el poder. Eso de que Marco Cortés ya no sabe ni a dónde hacerse. Y que están sufriendo mucho a Lili Tellez ahí en el pan. A mí me parece que es todo actuado. Tan actuado que ahora tenemos a Xochitl Galvez en el show de Cacasraqui asegurando que pues tiene que defender a su cuate. Bueno, defendiendo a su cuate Santiago Krill frente a su cuata Lili Tellez. Está pero mire de loquitos, de loquitos. Es un espectáculo. Si no me cree, vean nada más. Este, ¿qué opinan de la nefasta actitud de Lili Tellez? Esa fue la pregunta. Esa fue la pregunta y yo lo que contesté pues es que le tengo aprecio a Lili. Yo no vi el programa completo, vi un pedacito y a mí no me parece que nos debemos de espantar de estos debates. Yo 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 insisto, yo yo no puse nada en mis redes sociales ni a favor de alguien ni en contra de alguien. Simplemente creo que si estamos obligados a hablar con la verdad. Decir que solo tú representas la posibilidad de una candidatura ganadora porque tú vienes de ganar, pues yo también le diría a Lili. Oye, pues sí, nomás que te ayudo el presidente. Pues sí, pues claro que sin el efecto de AMLO. ¿Qué pasa, don David? Porque ahí sí en su espectáculo le dio en la torre a la pobre Lili. Y sabemos que que la todóloga Xochitl Galvez, pues ve sin censura. No le ha de gustar mucho la parodia que le hace Globolín. A quien tendremos más adelante aquí en sin censura, ¿eh? No se vaya, no se vaya usted porque en un ratito más llega Globolín Jackson aquí a sin censura. Pero le decía, en este espectáculo cómico musical, mágico cómico musical, la todóloga Xochitl Galvez exhibe pues lo obvio exactamente, ¿no? Que Lili Tellez si llegó al Senado fue gracias a López Obrador, gracias a la marca López Obrador y a ver quién vota por ella ahora, bueno, sígale David, vamos a escuchar a la todóloga Xochitl Galvez ahí en el en la cueva del Cacarraqui. Oye, pues sí, nomás que te ayudo el presidente, pues sí, pues claro que sin el efecto AMLO hubiera sido muy difícil sola ganar, es la suma de muchas cosas. Miren, se me está desplaciendo la cara porque tengo muchas pantallas aquí que de pronto se ponen en blanco, pero no me lo toma mal, no me quiero parecer a Santiago Krill, por supuesto, no, pero a poco no dan risa estos cuates, dan risa, dan pena ajena, dan pena ajena, como la pena ajena y preocupación que provocan las uniones y desuniones en esa ultraderecha mexicana, y le voy a pedir a Diana que por favor nos...